Bueno, los muñecos ya cerró la inscripción, cerró el día 19, se inscribieron 101 muñecos. Lo que estábamos hoy haciendo es a las 19 horas se van a convocar todos los inscriptos en el pasaje de Dardo Rocha, se le va a dar el curso de seguridad necesario, lo va a hacer los bomberos de la provincia conjuntamente con Control Ciudadano, para establecer las medidas que tienen que tener los muñecos de cara al 31 de diciembre a la medianoche para la quema. Ha sido un número un poco inferior al del año pasado, ¿no? Sí, no, estamos casi iguales, al último momento llegaron inscriptos y fueron 101 este año y alrededor de 100 el año pasado, así que el promedio es más o menos igual. Están conversando, imagino muchos ya están habituados a realizar esto, pero bueno, han realizado charlas sobre que hay que cuidar la ciudad, digamos, más allá de la tradición. Sí, tuvimos que hacer un relevamiento de donde estaban construyéndolos, muchos estaban bajo árboles, bajo cables, cercanos a hospitales, a estaciones de servicio y también a viviendas, entonces todo eso tuvimos que hacer un relevamiento para que dejarlo en un lugar óptimo para que puedan realizar la quema y no tengamos ningún siniestro en el día del evento. ¿Han recibido también quejas de algunos vecinos por algunos puntuales? Sí, sí, las quejas siempre de ruidos molestos, de que, bueno, se juntan gran cantidad de chicos a medianoche y bueno, y esto hace un disturbio en lo que es la cotidianidad del barrio, ¿no? Así que esto sí hemos recibido y también hemos recibido denuncias de aquellos que han cortado árboles, ramas, han sacado plantas para realizar el muñeco y bueno, esto nosotros tuvimos que ir a multarlos, ¿no? ¿Tienen previstos controles, inspecciones, el propio 31? Vamos a hacer ahora un control de aquellos que no se inscribieron, vamos a secuestrar a aquellos que no están inscriptos o que no están cumpliendo estas medidas de seguridad, de estar a más de 100 metros de un hospital o a más de 200 metros de una estación de servicio. Bueno, todo esto lo vamos a implementar y vamos a salir a corregir todas estas situaciones y al que no estén en reglas se le secuestrará todo lo que es el armazón del muñeco. ¿Un muñeco no inscripto no se puede quemar o puede ser que por ahí alguien hace algún muñeco más chico no lo inscribió y no pasa nada? No, la realidad es que no se podría ir a quemar, lo que pasa es que es difícil el control de todo, ¿no? Cuando son muñecos chicos que están dentro de las casas y después los sacan directamente el día a la hora es muy difícil controlar eso, pero lo que tenemos que controlar es aquellos de mayor tamaño que son muñecos que pueden causar un daño a los espectadores que las distancias de 18 metros, si toma la altura de 6 metros máxima que estén contempladas para que no tengan ningún daño a los espectadores también que tengan 3 metros de ancho y 3 metros de largo así que en un radio de 3 metros estén todas las figuras que puedan llegar personajes que se dan muchas veces, que son varios así que todo esto tiene que estar contemplado para tener todas las medidas de seguridad necesarias para tener todas las Islas